Hola amigos, mi nombre es Rachel Silver, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y me encantan estas herramientas maravillosas que han cambiado mi vida, de una de depresión y de ser muy seria, muy rígida y muy, muy resto del mundo, a alguien que puede elegir con mucho mas facilidad, a alguien que es mucho mas relajada, mucho mas tranquila y que disfruta de la vida, que mas es posible, el primer paso que tenemos en Access, una de las herramientas mas maravillosas porque pura todo lo que esta aqui en la cabeza, asi de forma y de estructura y de que asi hay que hacer las cosas, es una herramienta que llamamos las varas, las varas son treinta y dos puntos en la cabeza, son puntos, no puntos, you know, puntos en la cabeza que cuando la tocan puede tener un espacio de paz y tranquilidad que antes no tuviste en la vida y eso es que paso conmigo, hay gente que vean colores o que tienen una experiencia muy particular y muy distinta que cambia su vida y hay gente que simplemente tienen mas relajacion, mas tranquilidad mas claridad, mas espacio, menos chatarra en la cabeza so, hay montones de facilitadores de varas alrededor del mundo y facilitadores certificados que pueden facilitar clases aparte de las varas tambien si estas interesado y si yo pudo cambiar de alguien diagnosada como bipolar y recibir mis inyecciones semanales de litio y pudo desde llegar a ser una persona que muchos dicen es feliz, es porque estoy eligiendo y estoy eligiendo lo que no estoy viviendo en reaccion tanto en mi vida como que hice hasta algunos años atrás, ahora estoy preguntando, ahora estoy disfrutando y te invito a disfrutar y a jugar con la vida tambien, porque quizas no estamos aqui para ser tan serios podemos ser serios por supuesto, pero en mi clases normalmente no somos tan serios entonces, estas aqui, quizas estan aqui para divertir por esta razon mi pagina en face es joy of being que tal si esto, el joy, el gozo del ser esa es la razon que estamos aqui y quizas no necesitamos razones quizas simplemente estamos divirtiendo son las varas para regresar son treinta y dos puntos en la cabeza un toque suave no hay que presionar no es, you know algo de fuerza es algo muy relajante, muy tranquilo y durante una hora una hora y media cuando alguien esta tocando su varas estas disipando todo este cargo electromagnetico dentro de su cerebro de los pensamientos y creencias y memorias y todo, 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 todo el gran, you know equipaje que tiene guardado aqui y en lugar de tener todo esto ahi guardado que esta, mmm que no esta contribuyendo a tu vida puedes borrarlo con algo tan simple como recibir tu varas para mi yo recibo mis varas al menos una vez a la semana si no yo cambio a una bruja a alguien que no es muy agradable ser a la ovella para mi las varas me dan espacio me dan libertad me dan el, you know este espacio de ser yo y ser vulnerable y abierta siendo yo sin ningún punto de vista de que piensan de mi estoy disfrutando de la vida y ah dejan que se ocurra en este planeta so de cualquier persona que deseas tomar la clase o recibir una sesión en cualquier país en cualquier idioma disfruta porque recibir este toque tan fabuloso relajante y maravilloso en tu cabeza una vez a la semana o no se cuando te te parece rico hacerlo es algo fenomenal como que bañamos diariamente bueno yo anyway si me baño siento más fresca más rica más divertida para mi es algo mmm yummy con mis jabones de olores ricos y todo esto y estoy gozando de mi crema después las barras para mí es como que estoy bañando mi cerebro so quizás este baño cerebral jajajaja será un contribución para ti so te invito a ir a www.accessconsciousness.com forward slash bars encuentre un montón de información y de facilitadores y de clases y de videos y de todo y si tienen cualquier pregunta o desean jugar conmigo en persona o cualquier cosa just reach out yo quiero compartir yo tenía mucho dolor en la pierna derecha por inflamación de los nervios inferiores puede ser un dolor como del nervio asiático que no me dejaba dormir en la noche no agarraba pose ni si me levantaba o me sentaba era dolor de días que yo sentía desde la primera sesión de barras yo empecé a sentir caliente en ese lado de la pierna desde la cintura hasta abajo de la rodilla y desde ese día jamás me ha vuelto a doler siento riquísimo que le gusta sobre las barras hola a todos lo que más me gusta de las barras de access consciousness es precisamente lo que dice como se llaman que me hace accesar a mi conciencia me conecta más con el universo con la energía de las infinitas posibilidades y me hace sentirme más creativa más conectada con mi creatividad con mi originalidad y con mi posibilidad para crear para los amigos de inglés el acceso conciencia es maravilloso es maravilloso me hace sentir muy, muy expansive muy creativa me conecta con la energía del universo o el creador y me hace crear con infinitas posibilidades y cada vez que recuerdo la bendición y el dono de un exchange de barras de acceso siempre me siento muy, muy feliz ¡Yay! ¡Yay! Thank you